La ventana Euskadi. El día de ayer fue un éxito rotundo de cohesión del nivel de movilización que tuvimos y el chute de energía que supuso para toda nuestra comunidad y para los candidatos y candidatas, alcaldes y alcaldesas y próximos alcaldes y alcaldesas que ayer acudieron a Iruña. Yo personalmente sí que viví con mucha emoción la intervención de nuestra candidata a Navarra, Laura Aznal, ante miles de simpatizantes y que ella también pudiera percibir desde el propio atril ese calor, esa fuerza de la gente, ese optimismo y esa esperanza que quisimos transmitir ayer. Hablaba usted de cohesión. ¿Es imposible a día de hoy un haber reunitario de las fuerzas nacionalistas? Bueno, yo creo que es objetivo decir que en el ámbito político al menos, bueno, pues hoy por hoy no se dan las condiciones óptimas, al menos en el sur de Euskal Herria, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que la Berriguna es mucho más que, que eso es mucho más que los partidos, la Berriguna es del país, es de toda la ciudadanía que vive y trabaja aquí, es de todos los agentes sociales, culturales y por mucho que algunos pretendan erigirse en los únicos aversales o en los auténticos aversales, Bueno, pues también tenemos el ejemplo de la Víspera, de Batera, donde tantos agentes sociales, culturales, también políticos, ahí estuvimos el PNV y Euskal Herria Bildu también, que construimos país todos los días. Bueno, pues fuimos capaces de estar en Miramar en un acto conjunto y también si miramos a Ipare Euskal Herria, bueno, pues vemos que más allá de las diferencias se puede celebrar una Berriguna de manera unitaria. Y creo que en ese camino que se está haciendo, pues bueno, al menos nosotras sí que estamos esperanzadas en que podamos seguir recorriendo ese camino y tal como en la historia de Euskal Herria, pues ha habido ocasiones y ha habido años donde ha habido haber algunas conjuntos, bueno, pues podamos hacer ese camino, como digo. Bueno, ayer Ortuzar se acordaba bastante de H. Bildu durante sus discursos, estaba mañana aquí con lo media vía, decía en la SER que es muy descabellado, ¿no?, pensar en un pacto con su formación tras las municipales y forales. Bueno, nosotras, bueno, nosotras estamos muy tranquilas y ayer el mensaje que en boca de Arnaldo Tegui dio Euskal Herria Bildu era en positivo, era de mano tendida, era de acuerdos de país y yo ayer, en fin, algunas manifestaciones que escuchamos al señor Ortuzar, tampoco le voy a dar gran importancia ni vamos a entrar en provocaciones porque en definitiva ese tipo de descalificativos, ya casi rayándolo lo burdo y que son más propios de la caverna mediática española, creo que no aportan nada al país, no aportan nada más que ruido y denotan también pues un nerviosismo que viene demostrando el PNU últimamente ante sus propias debilidades, sus propios problemas de corrupción y la incapacidad también que está demostrando para dar solución a problemas en nosaquidecha, a la carestía de la vida y a los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía. Yo respecto a los pactos postelectorales, la ciudadanía en primer lugar nos pondrá cada cual en nuestro lugar, nos dará el respaldo que nos tenga que dar a cada uno de nosotros y a partir de ahí, en fin, pues el PNV tendrá que decidir si sigue atado a la bicicleta estática que hemos dicho muchas veces o quiera apostar realmente por alcanzar esos acuerdos de país y también en términos electorales y en términos institucionales dar un salto. ¿A qué aspira E. H. Bildu en los comicios? Pues vamos a estas elecciones con toda la ilusión y con toda la ambición. Ayer mi compañera Laura Arnal decía que vamos a por todas y es cierto, a día de hoy somos la primera fuerza municipal en el conjunto de Buscalerría y estoy convencida de que vamos a consolidar y vamos a reforzar esa posición y que vamos a dar también un salto. Yo estoy segura de que podemos dar el campanazo en las capitales, en primer lugar en Iruña, que es la mía, y dar un salto también en las juntas generales, en los cuatro territorios y en el Parlamento de Nazarroa, sin ninguna duda, hay que decir, de Guipúzcoa. Hay ahora municipios importantes en los que gobiernan, por ejemplo, gracias al apoyo del Carrequín Podemos. ¿La formación morada parece que se puede pegar un batacazo en estas elecciones según las encuestas? ¿Qué encuestas, encuestas son? ¿Les preocupa eso? Bueno, pues creo que la izquierda española es quien tiene que resolver sus propios problemas y no son momentos tampoco para frivolizar ni para hacer quinielas ni cuentos de la lechera. Yo creo que aquí somos muy conscientes, nosotros al menos somos muy conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones y lo que nos jugamos también en las generales al Congreso y al Senado español en diciembre. En fin, nosotros estamos a lo nuestro, estamos haciendo las cosas bien y estamos, creo, concitando esa ilusión y ese optimismo de mucha, mucha gente. Y creo que, bueno, pues en los resultados tanto de estas elecciones como de los siguientes, pues veremos qué mayorías son posibles y qué mayorías se pueden dar. Pero desde luego nuestra apuesta es firme por consolidar mayorías alternativas a las derechas. Hablando de esas generales de final de año, de noviembre, ¿cree que pueden dar los números para repetir ese bloque de la moción de censura y evitar que haya cambio de gobierno? Bueno, yo en primer lugar diría que la legislatura no ha terminado. Algunos ya la quieren dar por amortizada, pero la legislatura no ha terminado. Hay leyes muy importantes por sacar adelante todavía y hay que aprovechar al máximo las mayorías que existen que se tienen que poner al servicio de solucionar los verdaderos problemas. Por ejemplo, con el tema de la ley de vivienda. Y ya, de cara a las propias elecciones, más allá de esas quinielas, estamos convencidos de que es posible mantener esas mayorías. Con un papel determinante también del soberanismo de izquierdas, como hasta ahora. Pero ahora bien, yo ahí quiero recordar las palabras también de Arnaldo Tegui, de ayer, que la izquierda española tiene que ser muy consciente de que para eso hay que reconocer de manera efectiva la plurinacionalidad del Estado español y el derecho a autodeterminación. Pero, como digo, estamos convencidas de que es posible mantener esas mayorías. Le voy a preguntar, para finalizar, por una cuestión que afecta a E.H. Billu. ¿Todo el lío interno que se sigue manteniendo en Euskal Cartasuna, con los dos sectores, con el oficial, con los críticos, ¿está judicializada la situación del partido, no sé cómo lo ven, desde dentro de la propia coalición? Mira, afortunadamente, Euskal Herria-Bildu es mucho más que los partidos que lo conforman. Y yo me quedo con la imagen de ayer, con la imagen de fuerza, de cohesión y de unidad. Y creo que en este tema, como en otros, nada nos va a despistar. Creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, las prioridades que tenemos como país, que tenemos como sociedad, con los verdaderos problemas que tiene la gente. Creo que ahí es donde tenemos que poner la atención. Tenemos que mirar al país, mirar a los problemas de la gente y hacer política para solucionar esos problemas y para avanzar hacia una Euskal Herria soberana. Y en eso estamos. Portavoz de E. H. Vildo Bacarcho Ruiz, gracias por haber estado aquí en la Ventana Escad y Arracha León. Arracha León, y es que soy.